Hemos llegado al final de este módulo y, como le dijimos, su tarea personal para él mismo consiste en realizar su primer proyecto personal completo de modelización. Elija usted un tema, el que quiera, de la lista que le ofrecemos en este enlace, y desarrolle un modelo matemático y una simulación por computadora adecuados para el fenómeno a estudiar. Para ello, recuerde, debe comenzar analizando el problema para entender bien cómo funciona dicho fenómeno. Esto le permitirá formular el modelo matemático que le pedimos usando un modelo discreto parecido a alguno de los presentados en estos dos últimos temas. A continuación, cree usted una simulación de EJS para dicho modelo y utilícelo para explorar el comportamiento de su modelo y comprobar que proporciona resultados razonables para el problema. Recuerde que este proceso puede ser iterativo, de modo que la implementación y comprobación de resultados puede, fácilmente, llevarle a una idea para mejorar el modelo. Finalmente, cuando esté satisfecho con el resultado, escriba usted un informe completo del proceso. No subestime este paso. Recuerde que, si este curso estuviera sujeto a evaluación, tanto el informe como el programa serían la base de la misma. Puede usted, si lo desea, compartir los resultados de su proyecto con sus compañeros del curso utilizando la plataforma del mismo. Tiene usted de tiempo para realizar esta tarea hasta el final del curso.